Se nos pide determinar el valor de la integral doble sobre la región definida por R identificándola como el volumen de un sólido. Entonces, el primero es como nos estamos integrando en esta región aquí, donde x está en el intervalo cerrado de 0 a 6, que está aquí. y está en el intervalo cerrado de 0 a 4, lo que nos da esta región rectangular como la región de integración. A continuación, observe como la función integrando f de x, y, es igual a la constante 5, lo que significa que nuestra función f de x, y será un plano paralelo al plano sí. Y por lo tanto, deberíamos poder determinar el volumen del sólido usando una fórmula geométrica y no tener que evaluar la integral doble, aunque veremos ambos métodos. Mirando esto gráficamente, f de x, y igual a 5 se representa gráficamente aquí en azul. Si miramos hacia abajo en el plano sí, observe como tenemos nuestra región rectangular de integración. Observe como nuestro sólido es este prisma cuboide o rectangular y, por lo tanto, podemos encontrar el volumen, usando una fórmula geométrica. El volumen sería igual a la longitud por el ancho por la altura o, si queremos, el área de la base multiplicada por la altura. Volviendo a nuestro trabajo, usando una fórmula geométrica, el valor de la integral doble sobre la región r, nuevamente será igual al área de la base por la altura. Lo que podemos ver allí es que la base sería 6 veces 4, o 24 veces la altura, que sería el valor de la función de 5, dándonos un volumen de 120 unidades cúbicas. Vamos a configurar esto también como una integral doble y luego evaluar la integral doble. Entonces, como una integral doble. Integremos primero con respecto a x, luego con respecto a y. Por supuesto, podríamos cambiar el orden aquí, pero usémoslo en este orden. Entonces el intervalo para x es de 0 a 6, el intervalo para y es de 0 a 4. Y ahora primero nos integramos con respecto a x. La integral de 5 con respecto a x sería 5x. Que debemos evaluar a la 6, luego 0 y luego encontrar la diferencia. Y luego nos integramos con respecto a y de 0 a 4. Entonces tenemos la integral de 0 a 4 de, tenemos 5 por 6, menos 5 por 0. Lo que nos dará una integral de 0 a 4 de, por lo que sería 30 menos 0 o 30. Y ahora nos integramos con respecto a y. Entonces tenemos 30 años. Lo que nos dará 30 veces 4 menos 30 veces 0. Que nuevamente es igual a 120. De nuevo, esto serían unidades cúbicas. Así que solo recuerda que mientras nuestra función f de x, y, la función integrada, no es negativo sobre la región de integración, entonces no podemos pensar en esta doble integral como el volumen de un sólido. Espero que hayas encontrado esto útil.